hola que tal amigos bienvenidos otro día al canal están en barry games espero que anden muy pero muy bien y en esta ocasión traje un juego nuevo que se llama de terror que se llama abandone soul almas abandonadas y vamos a darle un new game y vamos a comenzar es un juego de terror y dice en el 2015 es el 2015 team un explorador urbano a pedido de sus seguidores se decidió a explorar un hospital abandonado en un bosque en el medio de la nada según los foros que team frecuentaba que estaban llenos de historias acerca de gente que había desaparecido en los alrededores de estas instalaciones de este hospital esto ocurrió en 1985 ellos decían que éste no era un hospital ordinario pasa bastante rápido la letra perdón sí a veces no puedo traducir algo abandone soul almas abandonadas bueno estamos aquí en el edificio del hospital abandonado que operaba en los ochentas voy a entrar al edificio voy a tener algunos vídeos para mis fans efe para tocar la linterna bueno explica un poco los movimientos gente si le gusta el material del canal arrancó medio larga rápido en los juegos por eso no pude decirlo si le gusta el material del canal ya saben que pueden apoyarlo con un like una compartida seguirme también me ayuda un montón así que ya lo saben está cerrado necesito algo como para abrir las rejas y escuché un ruido por ahí no puedo avanzar por acá hay una casa con una luz ahí bueno vamos a ir a esa casita que había ahí por ahí que había una luz acá hay un folleto mira missing person persona desaparecida parece un enfermero otra persona desaparecida otra persona desaparecida voy a apagar el linterno voy a encontrar algo para sacar la madera acá seguro no qué bien que está hecho el ambiente qué es esa ruida qué es esa ruida no qué es esa ruida qué es esa ruida si yo Hay algo acá al lado o al lado mío, eh. Oh, vamos, estúpida linterna. Perfecto, pedazo de basura. Diablos, ¿qué fue eso? ¿Es una barreta en la mesa? Sí, se puede agarrar joya. Alarma, necesito volver a mi auto. Bueno, algo pasó, necesito volver al auto. No llegué a ver qué es lo que me saltó en la oscuridad. Necesito estar más cerca para desactivar la alarma. Es vieja y necesita una instalación nueva. Antes no sé qué. Ahí está, está mejor. ¿Qué es esto? Una hacha oxidada pegada en el capó de mi auto. ¿Quién puede haber hecho esto? Parece una advertencia. Tengo que decidir si entro al edificio o me voy mejor a casa. ¿Qué hace? Ya estamos en el juego. Si nos vamos a terminar el juego acá, me parece. No sé si es la mejor opción entrar, pero... Ah, ¿qué era eso? Tengo unos ojos mirándome ahí en la oscuridad. Vamos a volar. Vamos a volar. Vamos a volar. ¿Qué es esto? ¿Quién es? WTF Tenía alguien atrás ¿Qué fue eso? Es alguien tratando de decirme algo Espero que no pueda entrar acá adentro Ese tipo no mentía En este lugar Es bastante fantasmal Necesito encontrar algunos registros Para saber más de este lugar Para aprender más de este lugar Perdón mi inglés, no es perfecto Así que Sepan a entender Parece que empezó a llover afuera Menos mal que me metí justo a tiempo acá adentro Dice maldiciones Maldita rata me ha asustado Bueno, a mi no La verdad que a mi no Me ha asustado Me ha asustado Me ha asustado Me ha asustado Otra de las personas desaparecidas La verdad que veo bastante miedo caminando por acá. Un saco de sangre, un reloj. Cosas de enfermería. Realmente parece que nada interesante, pero bueno. Vamos a ver que hay más para el fondo. Nada extraño. No puedo abrir los cajones ni leer ningún libro por ahora, así que... A ver acá. Parece como si algo se hubiera caído. Es como una cama. Alguien estaba ahí doblando a la vuelta de la esquina. Ahí se siente la lluvia afuera. No hay nada por acá. Ahí se siente la lluvia afuera. No puedo creer que ellos nos van a cerrar. Nos están cerrando. ¿Qué hay acerca de los locales? ¿Dónde van a ir a buscar ayuda ahora? ¿A cuánto está la ciudad? Queda a miles y miles de millas de lejanía. Extrañamente, según el diario, nuestros esponsos fueron muy generosos y investigaron mucho más de lo necesario acerca de este hospital. Fondos innecesarios a la mierda. No sé. Esto es muy extraño. Ellos cerraron... Solamente cerraron el hospital. Y... Que había... Que el único hospital que había a la... En los alrededores a miles y miles de kilómetros. O sea, cerraron el hospital y no había más nada acá. Cerca. Es como que no le encuentre explicación. Eso quiero decir. Los chicos le fueron escribiendo acerca de gente que había desaparecido en el pueblo cerca del hospital. Esto pasó en los 80 y la nota es de 1985. Tengo la sensación de que siempre hay alguien mirando. Otra nota. ¿Qué no son estas personas? ¿Qué hacen con el equipo? ¿Se lo están llevando? Nunca había visto hardware como este y bolsas de cuerpo. Estoy seguro que se parecen a las bolsas de cuerpo con cuerpos en ellas. Pero... Nosotros somos un... Hospital ordinario, común. No tenemos morgue aquí. ¿Qué hacen esas bolsas de cuerpo? ¿De dónde vienen? ¿Qué está pasando? Oh, me hago la misma pregunta. ¿Qué demonios fue eso? Nada. Nada. 32. ¿No? Hay unas luces ahí, ¿eh? 35. 35. 36. 36. 34. 35. ¿Qué fué eso? ¿Qué fué eso? Errei que no tenías algo colgando a esta noche. Raulo, es un fantasma. No puedo pasar. Otra de las personas perdidas. Hay un montón. Oh, hay algo ahí. Un teléfono sonando. ¿Cómo es posible? No hay electricidad aquí. El edificio está abandonado hace bastantes años. Otra persona perdida con su perro. Es una acá adentro, ¿no? Era una calavera. Un teléfono. Un teléfono. Bueno, nada más por acá. ¿Qué importa esto? Dice. Rick. Ellos nos están cerrando. Después de todo lo que hicimos. Después de todo lo que hicimos por ellos. ¿Qué hemos hecho? El proyecto. El proyecto venía bien. Estamos muy cerca de nuestras metas. Pero uno de los sponsors decidió que estas fueron demasiadas casualidades. Después de tantos años y tantas vidas sacrificadas. Ellos deciden desenchufar el conector para no levantar alertas en la prensa. Los locales, los del pueblo ya, sospechaban de nosotros y decidieron cerrar el hospital. Para no levantar más alarmas. Todavía... Ellos están llevando el equipo y a los sujetos en el medio del día. Idiotas. Bueno, el pleno del día. Desaparecidos. Bolsas de cuerpo. Equipamiento. Ok, chicos. Tengo un mal presentimiento acerca de esto. Voy a cerrar una puerta. ¿Qué es el sonido? Parece alguien llorando. Quisiera que hubiera algo cerca. Acá lo puedo ver. Se cerró esta puerta, me pareció a mi. Una cuna. Un mires hacia arriba. Oooo... ¡Crap! ¡Demoños! ¿Qué era eso? ¡Ay! ¡Larr! ¿Qué demonios es esto? Vente ahí en la ventana. ¿Qué es esto? Siento lastimado con una enfermera y atrás hay un monstruo con un nene, no entiendo. Por supuesto está cerrado. Me sigue la silla Follow me Sígueme Vale, te sigo Vamos ¿Qué es lo que hay aquí? Es una pequeña Una extraña pintura ¿A dónde quería que lo siga? Ah, acá está de nuevo ¿Qué es esto? Me parece que tengo que ir a ese lugar Dos ventanas Y una puerta Esa habitación me parece familiar Bueno, a mí no, está bien No, debe ser la anterior de la habitación No creo que era ¿Qué carajo? Sí, sí Ah, acá está Ufff What? Parece que hay algo aquí Como un reloj Caí en la pared Doblar Hay dos puertas Y abajo hay como una llave ¿Dónde había un reloj? Ah, ya sé Se parece Se parece al El camino Que había Ese reloj me resulta Pum Cualquier cosa Ese reloj me resulta familiar Creo que conozco el camino Esto ya lo leí, ¿no? Sí Ese reloj estaba acá a la vuelta, creo Acá, por acá Acá Uff Ah, la re... What the fuck Este es el reloj Acá tengo que doblar Y acá están las dos puertas Espero que no me salte nada Una llave Pero para qué Ah, la puerta No, Dios mío Que no salga nada Por favor Abrió solo la puerta No toqué nada yo ¿Qué es este lugar? Parece como una especie De sótano No No Está bien Ah, hay alguien ahí Barney ¿Quién es? La canción de Barney Parece que intentar ayudarme Demasiada gente Hombres Mujeres Niños ¿Y para qué? ¿Qué? ¿A dónde quería llegar? Está claro que Desde un principio Esto era basura El doctor Korhoff ¿Qué trataba de De esconder? De archivar? Yo pienso que Él Amaba lastimar A la gente Torturarla Estoy muy contento De que hayan Cerrado el proyecto Pero La sangre En nuestras manos Yo pienso que Nunca se va a ir Me parece que Hacían experimentos Acá ¿Qué tal? 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 Parece que No, no viene de acá, viene de afuera. Oh, Dios mío. ¿Qué es eso? Espero que estén muertos, son gigantes. Oh, Dios. No me salgo de esto porque me muero. No te despiertes, no te despiertes. Oh, así me hay un montón. Tengo algo siguiéndome re cerca. No tengo linterna para ver. Siento que en cualquier momento me va a atacar. ¿Y dónde era? No puedo agarrar. No maneje una manguera de... Bueno, la nota dice una nota, dice. El último experimento salió con éxito. No puede ser lo mismo acerca de los casos previos. Pero esta vez los sujetos parecían estables. Su masa muscular se incrementaba constantemente. Como sea, intelectualmente, sus capacidades intelectuales continuaban declinando, o sea, bajando. Los sujetos, aparentemente, experimentaban una pérdida total de la memoria. Ellos no reconocían y no se reconocían quiénes eran y qué estaba pasando con ellos. Eso es bueno para nosotros, ¿verdad? Todos los sujetos estaban completamente pelados. Sus voces, sus cuerdas vocales habían sufrido irreversibles cambios. Y ahora ellos habían perdido la habilidad de articular palabras. Ellos ahora emitían sonidos similares a una risa o algo completamente diferente. Otra mejora particular es su visión. Los sujetos podían definitivamente ver cerca en la total oscuridad. Y sus ojos tenían un reflejo aterrador realmente. Los sujetos están volviendo más y más agresivos con el personal. Por ahora lo estamos manejando y tenemos todo bajo control. Por ahora está muy bien. Desafortunadamente no puedo determinar las causas de la pérdida de la señal entre el sujeto y el implante cerebral y nuestras máquinas. Pero estamos trabajando en esto. Vamos a continuar investigando. Notas, notas. Un generador. Notas, notas. Es un hombre, es un cuerpo muerto. Espero no ser el próximo junto a él. Un caseta. ¿Qué dice? Ah, hay que poner nafta en el generador y prender las luces. Parece que alguien me está ayudando. Hay otra nota. Previo a que... Previo a que... Previo... 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 El lote previo a que se le insertara los implantes cerebrales, las inyecciones del serum... No. Perdón, perdón, perdón. Vamos de nuevo. Ellos murieron previamente a que se les insertara en el implante cerebral, las inyecciones del serum. Pero esto... Algunas veces... Ellos tienen... Atributos físicos... Que se incrementan rápidamente y son inmunes. Tienen el sistema inmune... Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Como que... Como que... A los que les insertaron el nuevo serum... Eran... Tenían el sistema inmune preparado... Para todo lo que les estaba exponiendo. A todos los virus que se estaban metiendo y las bacterias... Estos eran inmunes. Todos ellos. Después de introducirle el nuevo serum... Estamos muy contentos de tener al Dr. Borkov junto a nuestros proyectos. Todo lo que está pasando... Es muy rápido y muy suave. Ahora que él está con nosotros. Él tiene una vasta experiencia y ideas innovadoras... Para... Para investigar. Creo que descubrimos... Un nuevo serum. El mejor hasta ahora. Perdón mi inglés. Hay cosas que no las... Logro traducir tan rápido y ya quiero pasar. Los ojos acá. Parece que hay un personaje que me está ayudando. Está la tele pero no tiene... El combustible calculo que ahora tengo que ir a buscar el generador. Bueno... Básicamente lo que decía es que le habían inyectado un suero... A los pacientes y que eran inmunes a todas las enfermedades que le metían. Eso era básicamente lo que decía. El papel. El que estaba muy contento con el Dr. Borkov. Que tenía ideas innovadoras... Y... Nuevas... Eh... Proyectos y que se yo. Otro papelito. Eh... El problema del implante todavía no fue resuelto. No podemos leer sus mentes. No podemos darle órdenes. Ellos se mantienen en silencio. Eh... Como sea... Algunas veces... Parece comunicarse unos con otros mentalmente. Eh... Ellos intercambian miradas, glance. Eh... Tienen pequeñas... Como asentamientos. Hacen como... Asienten con la cabeza. Parecen un pack. Eh... Ellos parece que compartieron un... Link mental. En este punto nosotros... No tenemos... Confirmada... Que estemos cerca de las... Metas originales. Eh... Nosotros no tenemos el control de los sujetos. Así que los vamos a usar para... Propósitos militares. Eso está fuera de discusión. Como sea... Eh... Recientemente... Hemos descubierto... Algo diferente... En otro campo. Parece que creamos una nueva especie. Es... Puah... Agua... Este es un generador. noticista. Que podemos ver. Bueno. Acá no hay до 100, 30, 30. No tenemos que ver. Ah... No hay negative. Ok, vamos a ver qué vamos a ver. ¿Puedo abrirlo? Nada Alala ¿Pasó alguien corriendo para allá? Uff ¿No? ¿Mustible? ¡Ah! Acá está el generador Metimos el combustible hasta el fondo Solamente me queda aportar el botón de marcha ¿Ves este? ¿Este? ¿Esta? ¿Qué fue ese sonido? ¿Este? 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 No, acá se prendió todo. Así que vamos para acá. ¿Este? La TV está funcionando. Necesito ver que había en el video. Diciembre de 1985. ¿Y ahora? ¿Play? Ah, si, mira. ¿Y? No hay nada. Parece que le están metiendo un implante cerebral. Ahora sujeto de prueba. No vemos nada. Es un video de los experimentos que hacían en este lugar, parece. Ellos realmente experimentaban con las personas. Es terrible. Parece que tengo que ir por ahí. No. Mucho ruido de algo cerca, eh. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Para qué baje acá abajo? Mejor voy a mi casa. Hay un botón acá. No funciona. Mejor me voy. O vuelvo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muerto! ¡Ah! ¡Mirá! ¿Plastó la cabeza? Era que estaba en la camilla. ¡Ah! Era que estaba en la camilla. ¡Claro! Ellos están cerrando el proyecto. Eh... Recientemente uno de los sujetos escapó. Uno del último lote que testeamos. Él tomó, hizo pedazos a los asistentes del laboratorio y a un par de seguridad, de guardia de seguridad. Y se desvaneció y se escondió, se escapó por la ventilación. Tratamos de tenerlo iniciando un protocolo de cierre. Pero... Parece que él lo manejó muy bien y se escapó en la división de la ventilación antes de que cerrara. ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué hemos hecho? Se suponía que crearíamos supersoldados a control remoto y hemos creado monos predadores con inteligencia humana. Feroces. Con feroz fuerza. Imparable agilidad y visión nocturna. Espero que lo capturen muy pronto. O... O no sé... Qué va a pasar al respecto. Bueno... ¡Cuch! A ver... ¡Ohh! ¡Está cerca! La se viene, parece. ¡Está cerca! ¿Qué es eso? Bueno, en vez de salir cada vez nos bajamos más al sótano Ya para acá no se ve nada, así que vamos para abajo Allá voy abajo Hay una nota El doctor Vorkov ordenó a todos que que nos vayamos del laboratorio hoy, él nos dijo que debemos dejar todo atrás Dice que el experimento falló y que nunca tuvimos el control de esto Todo el proyecto y su documentación debe ser restruida y los sujetos deben ser puestos en transportes y llevados a locaciones separadas Ellos nos están cerrando el hospital y el laboratorio que está encima también Esto es meses de trabajo gastado a la basura No sé qué va a pasar después Yo supongo que van a quemar el lugar Lo van a tirar abajo y van a extender el cierre definitivo También nuestra misión de vital importancia fue olvidada Ah Carajo Yo solamente quiero salir de aquí Lo más pronto que pueda Algunas veces escucho cerca algunos movimientos y algunos ruidos Puedes escuchar alguien golpeando la ventilación Es horrible me produce escalofríos What the fuck Es una cámara ¿A dónde? Parece que estamos viendo un video ¿No? Parece que estamos viendo un video Cuando se encuentran el video No, no, no No, no No, no No, no 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 ¿Qué fue eso? Reconozco la locación del video. Estuve ahí. Ese osito Teddy en la mesa. Está bien, dice. Bien, es demasiado. Tengo que salir de aquí cuanto antes. Era el osito que habíamos visto recién hace 10 segundos. Mirá que hay otra cámara y otra cámara. Parece que atacaron a alguien. Mirá, hay toda sangre. Parece como unos ojos. Oh, Dios mío. Maldición, eso es el generador que se apagó. Genial. Acá viene seguro. Vamos rápido, vamos rápido. Ay, ay, ay. Sube, sube, rápido. Ay, ay, ay. Vámonos. 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 Ellos están detrás de mí. necesito salir de aquí lo antes que es posible. Solo corre hasta la salida. un gran horror venir aquí mierda, 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 mierda este infierno no pares creo que era por acá la salida verás uff bien Después de que Tim mostró el video, la policía decidió investigar el lugar. Ellos miraron de arriba a abajo todo. Encontraron documentos y máquinas. Algunas cosas relativas a sus amigos que estaban perdidos. Y documentos fueron descubiertos gracias a Tim. Gracias por esto. Bueno, no llegué a leerlo todo porque pasó demasiado rápido. Gente, hasta acá el video del día de hoy. Esto fue Abandoned Soul. La verdad que me encantó. Me gustó mucho el ambiente que se genera. Tiene tenso todo el tiempo. La historia está muy buena. Gráficamente es espectacular. Creo que cumple con el cometido de asustar. La verdad que si tienen la posibilidad, juéguenlo. Abandoned Soul. Si te gustó el video, ya sabés que podés apoyarme dejándome un like. Un comentario acerca de esto. Qué te pareció. Qué te pareció la historia. Y un like que a mí me motiva un montón para seguir trayendo material como este. Gente, están en Barri Games. Les mando un abrazo. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.